Cuénteme por favor, remita hacia el sábado. Vamos al sábado. ¿Qué hora era cuando todo esto pasó? Era pues sábado, siempre estoy con mis tres hijos, yo tengo tres hijos, uno de cuatro, una de dos y estará Esther. Tenemos una piscina chiquita en la casa, yo estaba con ellos ahí con los tres, salimos, los sequé, los vestí, los llevé a la cocina, mi esposo llegó, les dimos desayuno, bueno, llegó la plaza la que nos ayuda y eso sucede tan rápido, la verdad, estas cosas uno no sabe en qué momento sucede, mis dos hijos quedaron en la cocina y Sara Esther quedó en la sala con nosotros, ahí que estábamos en el comedor y la otra joven que estaba ayudándonos. Fue, yo creo que eran las nueve y veinte de la mañana, cuando mi esposo me dice, besa Esther, y yo dije, no, ella estaba ahí en la sala, ahí ella ya camina, por supuesto con quince meses ya se mueve por todo lado. Yo inmediatamente pensé, nosotros siempre tenemos para cubrir, para tapar esa piscinita, siempre cerramos todo, pero como yo salí con los tres al tiempo, no alcancé a cerrar, inmediatamente yo pensé y me fui corriendo hacia allá, fue el primer lugar que yo pensé. Al llegar, me encontré con la peor escena que cualquier padre puede esperar y fue que vi a mi hija de quince meses flotando así, hacia abajo en esa piscina. Inmediatamente yo la alcé, su color estaba gris, sus labios morados, ya no había vida en ella. Yo grité, le dije, hola, llamé a mi esposo, él llegó, inmediatamente yo empecé a aclamar. O sea, no es una oración, no es una oración del resto del día, es una oración con el alma. Yo empecé a aclamar y empecé a decir, señor, resucítala, porque yo ya sabía que no había vida. Mi esposo inmediatamente con la calma la toma y empieza a hacerle todos los cuidados de primeros auxilios. Empieza a hacerle presión en el pecho, respiración boca a boca, absolutamente todo la volteaba, pero mi hija no estaba, mi hija ya, ya el color le había cambiado en mi desespero. Yo voy, busco mi celular, ¿qué hacemos? Una ambulancia. Pero en todo yo era clamando a Dios. O sea, en ese momento uno sabe que solo Dios, solo un milagro. Cuando yo llego, mi esposo está con ella, ella bota un poquito de agua, un poco de comida, pero sigue sin signos vitales, sin respirar, con el color totalmente apagado. Mis hijos vienen, mis hijos ven absolutamente todo. Yo le digo a la joven, yo le digo, saca a mis hijos de aquí, no quiero que vean esto. Cojo a mi hija y le digo a mi esposo, subámonos en el carro y vámonos a la clínica más cerca. Obviamente, pues ya lo cuento más tranquila, pero en ese momento era una angustia y un clamor. Yo soy una mujer cristiana, una mujer de fe, y la Biblia habla de, en el Salmo 23, del valle de la sombra de la muerte. Y dice, aunque pasen valle de la sombra de la muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Y yo sabía que este era nuestro valle de la sombra de la muerte. Mi hija estaba sin vida. En el carro, mi esposo estaba con mi hija sin vida. Yo al lado, llamo a mis papás. Mis papás son pastores y también me han enseñado a crecer en la fe y los llamo. Mi mamá contesta, por fortuna, porque a veces no contesta. Y yo, en mi angustia, le dije, mami, se ahogó, clama por resurrección. Dile a mi papá que ore, que resucite. Y yo empiezo a orar, a orar, a orar. Mi esposo continúa haciéndole respiración boca a boca. Y en el transcurso, llegando a la clínica, porque íbamos a una clínica a la más cerquita que nos quedaba en ese momento, ella empieza, el color le empieza a cambiar. Y mi esposo dice, el color le está cambiando, el color le está volviendo. Y yo empiezo simplemente, Señor, resucítala, resucítala. Y ahí ella empieza a intentar hacer casos de llorar. Y ella empieza a hacer sonidos como que está buscando respirar. Y en ese momento, fue en un segundo, pum, empieza a llorar. Y empieza a llorar, pero con una fuerza. Y yo no te miento, Vicky, yo lloré tanto, lloré de alegría, porque mi hija estaba muerta. Mi hija ya no tenía vida. Y Dios, Dios hizo un milagro, Dios intervino. O sea, no hay explicación humana para lo que Dios hizo. Llegamos a la clínica y obviamente, pues ellos nos dicen, en un ahogamiento, lo más peligroso es las secuelas. Que no haya llegado oxígeno al cerebro. Ya hay muchas secuelas. Mi hija no paró de llorar por tres horas. Tres horas que no para de llorar. Los brazos tensos, las piernas tensas. Y obviamente, uno empieza a preocuparse de que haya quedado alguna secuela. Las estadísticas muestran que un bebé de 15 meses se ahoga en tan solo 27 segundos. Entonces, yo sabía que el panorama era el peor. Y cuando ya están flotando, es que ya hay agua en los pulmones, que ya el cuerpo está lleno de agua. Entonces, necesitábamos un milagro. No solo el milagro de que ella resucitó, pero el milagro de que no tuviera secuelas. Ya nos pasan en una ambulancia a un hospital ya con más estructura. Y ahí yo empiezo a aclamar, Señor, danos una señal. Aquí está, se despertó, está llorando, pero es la señal de que está viva. Y yo le digo, Señor, danos una señal de que ella va a estar bien. Bien, mi hija toda la vida, desde los cuatro meses, ha chupado dedo. Y ella chupa dedo y se pone la mano aquí. Es su marca, o sea, es la marca de ella y se lo cambia de lado. Y mi hija no paraba de llorar por tres horas. Cuando llegamos aquí, estamos en la Fundación Santa Fe, ella no paraba de llorar. Mi esposo, sin yo saber, había pedido una señal, yo también. Llegamos, ella se calma por primera vez, porque la mirada de ella era viva, como que no estaba. Nos mira y pues con casi mi fuerza se levanta, se hace así y se pone la mano en la boca a ocupar lo que siempre hace. Ahí rodeados de todos los doctores, con mi esposo nos arrodillamos y empezamos a decir, gracias Dios, gracias Dios, porque yo sé que mi hija está bien. Yo sé que mi hija no solo resucitó, pero está sana. Yo te digo, Vicky, aquí me visitan todos los días los neuropediatras, porque no creen, porque dicen, esta bebé es un milagro. No sabemos cómo ella se ahogó y no tiene ninguna secuela. El neuropediatra hoy vino, que no era el turno de él, yo me escapé, no debería estar aquí porque quería ver a la bebé milagro. Tu hija es un milagro. Yo estoy tan agradecida con Dios, o sea, de verdad, agradecida de pasar por el valle de la sombra de la muerte, pero con Jesús. Agradecida que mi esposo también actuó con calma, con serenidad, la importancia de hacer los primeros auxilios también. O sea, yo reconozco eso, que eso le salvó también la vida, que ella logró sacar agua y la importancia de tener y servir a un Dios vivo. O sea, yo hoy testifico que esto fue un milagro de Dios, que Dios hizo un milagro. Los mismos médicos están aterrados y ese es mi testimonio. Yo hoy sé lo que es ser abrazarme un milagro. Cada vez que yo abrazo a mi hija, yo digo, hija, tú eres un milagro, un milagro. Yo debería estar planeando el funeral de mi hija. Y hoy estoy hablando del milagro que Dios hizo en él. Tú estás hablando de vida y así debe ser la vida. Y Esther, esta pequeña, es un milagro, un milagro de vida, como nos está contando. ¿Qué es lo que dicen los médicos científicamente? ¿Cómo explican lo que pasó? Si hay una explicación científica, no lo sé. No hay explicación. Ellos mismos dicen, no hay explicación. ¿Por qué un niño y más de la edad de Esther, una bebé de 15 meses, que ya estaba flotando en el agua, era para que estuviera muerta, o con muerte cerebral, o con muchas secuelas? Ellos nos dicen, la verdad, esperábamos lo peor, pero su hija, nunca habíamos tenido un caso como su hija. ¿Y ellos dicen que la niña sí murió? Es decir, clínica o médicamente, no sé. Nosotros, gracias a Dios, cuando llegamos a la clínica, ella ya volvió a la vida. Entonces, en ningún momento, gracias a Dios, en ningún momento ellos la vieron sin vida. Pero con mi esposo, con las personas que estaban en casa, ella estaba sin vida.